A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Ellos no creen en ovnis, no creen en fantasmas, no creen en teorías paranormales. Son los defensores del pensamiento crítico que estarán con nosotros en un debate que sacará chispas esta noche, queridos amigos. Tendremos un encuentro con los escépticos frente a lo misterioso. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos amigos. Empezamos el episodio número 324 de nuestro programa. Como ustedes saben, queridos oyentes, queridos viajeros dimensionales, nuestro programa que tiene el corte de una manera de conversar con ustedes y compartir aquellas historias que tienen que ver con lo misterioso, con lo enigmático, con lo bizarro, en esta realidad que muchas veces excede a lo que nosotros nos habíamos enseñado, que tiene que ver con los enigmas del hombre, de la vida, del universo, tratamos siempre de tener un centro justo. No creérnoslas todas, pero tampoco ser totalmente cerrados ante ciertas evidencias. De hecho, este programa no tiene, a diferencia de otros que podrían tener el corte similar, a un tipo de doctrina, pensamiento, ideología, alineamiento, algo que ustedes deban escucharnos y obedecernos. No, acá es todo lo contrario. Ustedes comparten con nosotros sus historias, tienen esa, digo yo, siempre lo he repetido, esa valentía de compartirlas con nosotros. Y es por eso de que es lo valioso del programa Viaje a Otra Dimensión. Porque usted, que nos está escuchando, querido taxista, usted ama de casa que está en su hogar, tiene esa posibilidad de poder compartir sus experiencias sin ningún tipo de tapujos, ni arbitrariedad, ni censura. Es por eso que para nosotros es muy importante que esta noche estén con nosotros expertos que tienen esta posición de no creer, de tener totalmente escépticos ante estos temas. Porque yo creo que va a ser un intercambio de ideas muy refrescante, muy equilibrado. Y es por eso que esta noche nosotros hemos tenido la iniciativa de invitar a los escépticos frente a los misteriosos. Son las 8 y 17 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 19 grados Celsius. Y ya regresamos con nuestro programa. Gracias. 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 Gracias.